Buenas noches a nuestra querida audiencia que tenemos, en especial los inicianos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de tantos países que ahí iniciamos. Hoy hablaremos sobre los miedos, un tema que muchos sufren de ese tema. Es un tema muy profundo y también tenemos meditaciones para eso, para poder vencer lo más posible los miedos. Los miedos por sí son necesarios, es un instinto de conservación de la especie y también personal del hombre. Los animales tienen miedo, todos tienen miedo porque es su forma de conservarse, de cuidarse. Los miedos muchas veces nos alman la vida. Y a veces los miedos nos hacen pensar más de las cosas para tomar decisiones. Si es conveniente o no conveniente, hay muchas opiniones sobre eso. Pero yo creo que es conveniente tener lo necesario de miedos y no miedos patológicos, que se transforman en fobias, etc. ¿De dónde vienen los miedos? ¿Dónde arrancan los miedos? El miedos nace vivo en la casa, los padres le crean los miedos. No vayas, no vayas para ahí, no vayas para allá, no vayas para ahí. Cuídate, espera. Hay muchas piedras ahí, cuídate atrás acá. Constantemente. Los padres que quieran a sus hijos, los cuidan tanto. Ese cuidado también ya es un problema. Perdónenme, estoy de estado afónico, muy afónico. Y la afonía la hay que conservar por varios, mucho tiempo, hasta que se vaya a ir. A veces, a veces, lo que es menos grave, es lo que más a uno le preocupa. Por su trabajo, por todo. Ya que nacen en la casa, los padres, a veces sí, los padres no son miedosos. Y tienen una educación psicológica buena. Ellos tratan que el niño tenga menos miedos. Que se vaya, que se vaya con un grupo a hacer pescado, o hacer, hacer tantas cosas. Y eso es muy sano para el niño, el destete, diremos, el destete real. Porque es importante que el niño se desarrolle por sí mismo. Es importante que el niño vea los peligros y que se cuide de los peligros, él solo. Pero no con miedos. Cuidarse de la forma normal. Si ese niño es normal en sus miedos, va a ser normal en los miedos también, cuando sea adulto. En la adolescencia, la situación de sentirse un superhombre, de hacerse el hombre araña o quien sea, o sentirse un salvador de la humanidad, es un poco peligroso en la adolescencia. Más en la adolescencia, es cuando hay que cuidarlo más, porque se siente más valiente. Y eso es un gran problema, sentirse valiente. No creer que los héroes en las guerras no tienen miedo. No, no tienen miedo. No, no tienen miedo. No lo hablan. Pasan los héroes de Sirio Mariano. No tienen miedo. Algunos pasan por el estrés. Algunos pasan por las miedos patológicas. Aunque la guerra no se puede tener miedo patológicos, sino que es muy real, es peligro, es muy grande. Y ya no es patológico. Eso lo llamamos nosotros. Psicosis de guerra. Yo pasé por Psicosis de guerra en Europa hasta los catorce años. Trece. Casi catorce. Ahora es cuando vienen siempre las fiestas de Navidad. Que todos festejan. Que el niño nació. El niño Jesús nació. Y si tiran cohetes y bombas, yo no puedo escuchar ni mi perro ni yo. Mi perro se pone bajo la mesa y yo no sé a dónde ir. Porque cada cohete, cada bomba, cada explosión, para mí es terrible. Es como cayeron las bombas inglesas en Alemania. Así que se lo puedo decir. Que eso es terrible. Para dentro de la psicosis de guerra. No sé si ustedes me entienden bien lo que hablo. Porque mi voz está muy, muy amenor. Cuesta mucho. Me cuesta mucho hablar. Me haré una clase cortita. El viernes que viene la vuelva a dar. Y vamos a seguir. Porque para mí no es el momento ideal para una conferencia. Vamos a seguir hablando de los miedos. Quiere decir que los padres son los primeros criadores de miedos de mí. En la infancia. En la infancia. Hay niños que tienen miedo a todos. Le enseñan también miedo a una cucaracha. Le enseñan también miedo a un ratón. Porque la madre tiene miedo a los ratones a una cucaracha. Y él también empieza a tener miedo porque los miedos se transmiten. Los miedos se transmiten muchísimo. Más que no hay que otra cosa. Un sentimiento feliz a veces no se transmite tanto como un sentimiento de miedo. Entonces ahí empieza el verdadero cuadro de los miedos. Es increíble que pero el miedo a una cucaracha es imposible creer que existe un ratón que pueda hacer más daño. Pero lo que nosotros reducimos eso también se transforma en miedo. Yo fui varias veces o bastantes veces al Tiergarten, al zoológico de Berlín. Es algo fantástico de los animales que hay ahí. Y como viven casi en libertad. En mi época cuando yo tenía 13 años. ¿Se imaginan? Hoy en día en Berlín, como se ve en Tiergarten, el zoológico. Pero a mí me gustaba ver eso. Me encantaba. Pero yo me ponía justamente de tabla de leones. Siempre se quita del alambrado. Y le daba algo. Ya traía en el bolsillo algo escondido siempre. Que mi prima que me llevaba siempre no lo veía. ¿Por qué bien hacías algo siempre? Yo tenía carne cruda. A él le interesaba eso. El instinto de animales es enorme por un pedazo de carne que yo llevaba al bolsillo. Lo tenía envuelto para no ensuciar la ropa. Y yo cuando veía que mi prima iba mirando otras cosas. Estaba mirando los pájaros. Mirando los pájaros. Yo tiraba él por arriba de todo el pedazo de carne para los leones. Y me sentí feliz que él venía a mí. Y me sonreía. En Alemania no había carne. Era carne de muertos. De animales muertos para ellos. Y ya no había tantos animales en la calle. Había algunos cocheros que llamaban caballos. Pero no había en especial animales. Ya estaban los coches, los autos. Y entonces. Ellos pasaban bastante. Estaban flacos. Porque Alemania estaba sin comida. Y lo que menos se preocupaba era para el tirgar. Por su loja. Y yo. En mi casa también faltaba comida. Porque íbamos con la tarjeta de razonamiento. Siempre. La cocina era la que venía a casa. Era una de nuestra misma raza. Y amiga de mi madre. Así. Así. Porque. Para un judío. Ningún alemán quería trabajar. Pero ella hacía comida judía. Y en fin. Era buena. Yo la odiaba. Porque ella era limpiadora también de mi cuarto. Ella. Todas las payanitas y piedras que ella tenía. Porque ella hacía tanques de verano. Yo luchaba a favor de Alemania. A favor de eso. ¿Por qué? Porque me gustaba Alemania. Los ingleses no lo soportaban. Eran los enemigos de chicos. En la escuela. En todos lados. Me hablaban que los ingleses son sucios y cerdos. Los rusos son los peores cerdos. Y así los enseñaban. Y nos metían a través a todo eso. Que Alemania es el mejor país. Más puro. Y los hombres son la gente. Era más puro. Me hablaban y ya escuchaban de los judíos. Y yo no quería ser judío. No quería ser judío. Pero hay algo en mi cuerpo. Que siempre me identificaba como judío. Pero yo le estoy hablando de los miedos. Entonces venía siempre un alemán con otro. Y tenía una jugón roja. Eran médicos. Y cada uno tenía que bajarse el pantalón. Y cuando me bajaba el pantalón. Le preguntaba. ¿Usted sabe qué es esto? Sí. Él es uruguayo. Ah, es uruguayo. Maldición para Uruguay tiene. Uruguay tiene maldición de los judíos. Es terrible. Es terrible. Escuchar eso. Que uno es terrible de ser judío. Menos mal que no venían todos los días. Y la maestra no me trataba muy bien. Yo era judío. Si yo me trataba bien, también me sacaban como maestro. Quiere decir que siempre existía un maltrato. Y sin embargo, mis miedos no existían. Yo vi los miedos muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Ví que cada día un amiguito mío me faltaba. O a una niña que faltaba. Pero también veo en mi propia generación de sí. Que yo soy portador de ellos. Yo el que las hice. Siento que ellos también heredaron de mí esos miedos. Sin cosas de guerra. Tengo un hijo de David que lleva mi apellido. En eso. Escribió un libro especialmente de miedos. Y cómo vencían los miedos. Tanto él lo superó. Que hoy se pasa con los tiburones. Hace mucha atracción. Se sumerge en el agua. Mucho buceo. Pero con los tiburones al lado. Sin estar enjaulado él. Sin defensa. Vence, vence. Él quiso vencer su miedos. Y lo venció. Lo venció. Yo muchas miedos no lo pude vencer. Como los juetes. No los pude vencer. ¿Qué decir? Siento los juetes. Siento las bombas que caían en Alemania. Yo vivía en la ciudad Leipzig. La ciudad Leipzig. Es la ciudad que tenía muchas fábricas de armamientos. Es la ciudad de los libros. Es una ciudad de armamientos. Es la ciudad más bombardeada de Alemania. Era la Alemania. Después, cuando ya estaba en Argentina. Esta ciudad pertenció al este alemán. Es decir, a la zona soviética. Y ahí pasé muchas miedos. Muchas miedos. Yo no. Pero yo pasé las miedos a distancia. Increíble. Es increíble lo que yo pasé. Yo estaba en Argentina. Y los miedos los tenía. Viendo que los rusos. Los chanchos rusos. Como vencí a Alemania. Estaban ocupando a mi ciudad. Mi ciudad. Porque la Leipzig era mía. Era mía. Así que lo entendí. A esa edad. Los miedos. Que yo tenía antes. La fui perdiendo. La fui perdiendo. La fui perdiendo. La fui perdiendo. Yo hacía la meditación. Jebot. El Jebot. Me quedó dentro de mí. Se hizo socio mío. Lo hacía siempre. En la mañana. Lo hacía de noche. Porque a veces. Con los miedos. Me hacía shi en la cama. Y entonces. El Jebot. Me salvaba. Me hacía shi. La incontinencia. Y todo eso. Me estoy hablando. Porque yo lo viví. Los grandes miedos. Los patológicos. Y me cuide yo. De nada. Con ellos. En Buh. Hay otra meditación. Mish. Mishet. 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 ¿Por qué Mishet? ¿Por qué? Mishet. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el faraón iba a la guerra. Y él mismo iba. Al frente del ejército. En Egipto. Se comprende. Luchando con los vecinos. Que querían. Ocuparla. Especialmente. Era lucha con los romanos. Con los sirios. Esa irritación. La hacía él. Para salvarse la vida. Porque él iba adelante. Para que sus hombres no viera. Que va a pelear. Que él pelea. Y si él pelea. Todo pelea. Cuando él descansaba. Todo descansaba. Cuando él tomaba su cerveza. Todos tomaban cerveza. Lo que hacía el faraón. Dejaba que otros lo hicieran igual. En la guerra. Uno habla que los faraones. Eran. Tipo. Guerreros. Y asesinos. Pero yo pregunto. ¿En qué guerra? No hay asesinos. Los soldados matan. A veces de cerca. Ya no solamente dejo las bombas. No. Matan a veces. ¿En qué satisfacción sienten? Cuando matan a un enemigo. Es asesinato. En la palabra mayor del asesinato. Es asesinato. En la palabra mayor del asesinato. Ya son psicópatas. En la guerra. Es asesinato. Yo les puedo hablar. Que en un momento muy difícil. Que yo pasé. Y yo sentí los miedos tan grandes. Los sentí en la cabeza. En los pelos. Alfileres en tu cuerpo. Una gran estrés. Cuando vino la Gestapo. Anunciando que tenemos que presentarnos. En la comisaría. Y yo. Lo llamamos por teléfono. A nuestro consul. No. Ustedes no tienen que ir. Ustedes no son judíos. Ustedes son uruguayos. Para los uruguayos. Son uruguayos. Muestros pasaportes. Y se harán enseguida. Le botan. Le comentan. Se identificaron como judíos. No importa. Usted puede ser. De cualquier religión. Es uruguayo. Es uruguayo. No hay. No hay. Tipo de religión. Y que no se respete a una religión. Es el país. Maravilloso. Más maravilloso que nosotros. Por eso. Amo los uruguayos. Amo. Soy más patriota del uruguay. Que de Israel. Imagínense eso. Fíjense. En cosas. Cuando la gente habla. Crea bien. Había unas latas. Que no decía nada. Eso. Porque. Eso era el mercado negro. De Alemania. Pero. Dijeron. Que había veneno adentro. Se lo vendían a los judíos ricos. Así. Hay veneno. Mi padre. De todo lo contrario. Ahora. La latas. Mi madre no comía. Porque ella comía únicamente. Lo que sea. Ritual. Por todo. Es un judío. Que hay rituales para comer. Mi padre. No creía en eso. Son estupideces. Son estupideces. Lo único que no se puede mezclar. La carne con la leche. El queso. Con la fiebre. No hay que hacerlo nunca. Porque crea cáncer. Entonces. Es verdad. Hoy. Hace dos días atrás. Una nutricionista. que me recomendaba. Lo que tengo que comer. Para mis influencias. Que tengo. Mis enfermedades. Dijo que ella. Sigue. La tradición. No se identificó como judía. Para ella. Me avergüenza ser judía. Vaya ella. Nunca. Nunca más. Lo voy a ver. Uno es que se avergüence. De lo que uno es. Pero esa lata. Mi padre. Mi amigo. Comer rápido. Te ha miedo. Que te le pide nada. No crees. Lo que yo te hablo. Que puedes comer algo. Y cuando se abrió la lata. Yo comí de poquito. De poquito. De poquito. Mi madre decía. Le estás dando. Porquerías al hijo. No doy porquería. Quiero que coma. Eso es comida. Eso de soldados. Eso. El mercado negro. Son los soldados que venden su comida. Cuando están fuera de la frontera. Fuera de la hierba. Fuera de la pantalla. Entonces yo tenía miedo. Comí con mucho miedo. Y me hizo mucho mal. Los miedos. Me afectaron muchísimo. Y comí mal. Tuve la hermaría. Tuve la diarrea. Tuve todo. De esa edad. Por comer las latas. Y me decía. Viste. Comiste porquería. Bueno. En ese caso. Tu padre. Mi mamá. Conoce a esos judíos. De verdad. ¿No? Yo soy judío. Porque me obligan a ser judío. Yo no quiero ser judío. Por favor. Por favor. Me hables lo mío. Y que Dios está escuchando. Todo lo mío. No hablo solo de mi experiencia. Hablo de la pata psicológica del miedo. Hoy no estoy muy bien. Para dar esta clase. Para mi buen triunfo. Venir hasta acá. Pero siempre. Venzo. Hago una pulseada con mi vida. Y con mi destino. El destino. Tantas veces quiso que yo no fuera. Y ya no lo voy. Posiblemente. Hay un ángel de la guardia que me ayuda. No es posiblemente. Yo creo mucho en ese ángel. O en cuatro ángeles que me rodean. Creo mucho. Eso no es para mí. No es coincidencia. No existe coincidencia. Para mí todo. Lo que existe. Debe existir. Debe ser. Todo está escrito. Todo está escrito. Todo está escrito. En los miedos es mucho más, influye mucho más. A veces no le podemos acercarse a la publicidad por problemas económicos. Ellos nos mandan a comprar una camisa que vale tres veces más caro que otra. Y hay otras que usan hasta las lindas de las que ofrecen televisión. Pero a veces no gana la publicidad, porque la economía es la que manda. No podemos gastar esa plata. Entonces, viste que linda camisa, hace, para brindar precios, como la venden ellos, en liquidación. Tres veces más que otra. En la propaganda. La propaganda cuesta. Ya sé que cuesta. Y ellos tienen que salvar la propaganda también. Porque la televisión no es barata. No es para todo el mundo. Usted no puede ir a la televisión y decir que quieran hablar. Ah. Si usted no tiene mucha plata, usted no puede ir a la televisión. Y yo, gracias a Dios, nunca necesité una televisión. Unos minutos de televisión. Para promover mi concepto. O promover mi casa de estudios. Creo que lo que hoy hice es un contacto con ustedes. No dirigirme el tema, porque no me puedo concentrar. Estoy todavía fuera de una realidad. La que tengo que estar. Estoy pagando un precio. Por algo, por algo negativo. Que yo hice. No acepté ciertas cosas. Y eso fue una pulsión muy grande. Y la hice. Esa, esa, esa fuerza. O eso acá. Y llevar más de acá a estar así. Escondido. Muy escondido. De todo el mundo. No es fácil llegar a un país. Pero a mí tampoco fue fácil llegar a Egipto. Y estar con mi maestro. No. No fue fácil. Y cuando yo veo que vienen de otros lados. A conocerme. Soy feliz. Porque yo pasé por lo mismo. Y la misma felicidad. Acá vienen todos los martes. El maestro César. Tengo un hijo acá. Que nunca le interesó venir. Que le voy a hacer. Los hijos son hijos. Pero siempre serán hijos. Aunque vayan por camino. Muy lejos de los martes. Pero es mi dolor. Sí. Pero viene acá un maestro. César que yo formé. O más de 40 años. Que estoy al lado mío. Y viene todo loco. O más de 40 años. Posiblemente la clase. De profundidad y mística. Tiene que ir. Él quiere escuchar al maestro. Verlo al maestro. Y escucharlo. Y yo siento que él siente la misma satisfacción. El mismo placer. Que yo tenía. Cuando yo me encontré bajo mi maestro. Deberlo al maestro. Y amarlo es algo muy importante. Muy importante. Es tener un maestro. Así que por hoy. Los dejo. Y les voy a dar. Les voy a decir que la administración lo haga. Contará. Con alma. Que ella lo haga. Que lo cante. Y que lo hable primeramente. Y que lo diga bien. Como es. Antes de cantar. Porque a veces. En la canción. O en el día. Que ya vamos nosotros. Que ya hace mucha fuerza. Porque no tiene ninguno compañero musical. Pero va a tener. Pero va a tener. Obligado. Va a tener. Yo quiero que tenga un piano. Alguien que toque el piano. Y la sigla. Como son inspiraciones. Ella se inspira. Yo respiro las cosas. Ella se lo ve. Así que lo dejo. Y dejo. A mi compañera. Compañera. De internet. Alba. La maestra. Y va a la derecha. Y va a la derecha. Y va a la internet. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te digo buenas noches. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? Una. Es para los miedos. De todos los días. Y el otro. El de abajo. Es un miedo. Cuando nos enfrentamos con grandes problemas. Y no sabes cómo resolverlo. Nos iluminamos mucho. Con el último. Porque nos iluminamos. Y en ese instante somos iluminados. Para tomar decisiones. Es muy importante eso. Muy lindo. Muy importante. Para ustedes. Y yo. Quiero verlos. Para ustedes triunfar. Que esta meditación. Que siempre tenga un éxito. Y algunos no lo hablan. Pero yo sé que hay. Entonces. Y hay muchos que no hablan. Y hay. Un poquito de. Personas que son tímidas. Y no quieren hablar. Algo día nos reunimos todos. Y yo sé que va a ser un día. Pero no importa. Habrá si le faltan 20 años. A nosotros también la falta de vida. Va a llegar al 2036. Es cuando nosotros vamos a triunfar. Con nuestras meditaciones. Nosotros no solamente en Brasil. En Uruguay. En Argentina. En todo el sur. Y en muchas partes más. Pero es donde influye América. En el idioma español. En el idioma portugués. Buenas noches. Y hasta el martes. No sé si el martes lo puedo dar. Agradecemos al maestro. Que compartió con nosotros. La clase. A pesar de la dificultad. Para hablar. Vamos a hacer entonces. Las meditaciones. Que acaban de enseñar. Como alguien dijo. Son dos. Para los miedos. El G-Bod. Es para los miedos. Digamos más leves. Los miedos cotidianos. Que nos. Que sentimos diariamente. G-Bod. 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 Y ahora vamos a hacer la segunda que es para situaciones verdaderamente difíciles, situaciones graves que tenemos que enfrentar y que necesitamos una iluminación para poder salir adelante. No solamente vencer los miedos, poder enfrentar la dificultad cuando se trata de dificultades grandes. Y en ese caso hacemos mi-shed. El mi-shed también tiene la gran virtud de darnos esa iluminación para encontrar una salida a aquello que nos tenemos que enfrentar. Mi-shed, mi-shed. 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 Muchas gracias, buenas noches. Esta se hace de mañana y de noche. Mi-shed.